Reconocemos a nuestros ex-directores, como decía hace un momento, a nuestros jubilados, a nuestros docentes que han, como también comentaba, dejado buena parte de su vida, de su historia en nuestra unidad académica. Creo que un dato que es muy importante para Zacatecas, para personas de la universidad, es que quienes fuimos universitarios en la década de los 60 y los de 30, inexorablemente estábamos condenados, si queremos impulsionar en años, en la cantidad de ciencias sociales, o a estudiar derecho a estudiar contabilidad o a estudiar economía. Entonces ya que los resultados harán un plazo porque las consecuencias son visibles de los que somos herederos de esa formación y que lo muy importante es que después del movimiento en el 68 y en los 77 en Zacatecas, la capacidad de reflexionar críticamente sobre lo que estaba sucediendo en el Estado, no había ninguna alternativa distinta desde las ciencias sociales y las humanidades en las que podíamos impulsionar. Felicitar a toda la unidad académica de psicología por este 30 aniversario, a todo el equipo administrativo de la unidad académica, a la planta docente, a los trabajadores y, por supuesto, a los estudiantes, pieza fundamental para nuestra universidad. Efectivamente, he tenido la fortuna de acompañar a la unidad académica en este poco más de año, de esta administración, en el que, bueno, 30 años de un programa de una unidad académica en la Universidad Europea, pues muestra en buena medida la consolidación de este esfuerzo, de este proyecto universitario.